Y este tipo de capacitaciones motivadoras, incentivadoras, va a permitir que los maestros aderecen felices para que nuestros niños y niñas de la región Moquegua siempre lleven a Moquegua a través de Benemirita, a la partida, al pedestal que realmente se merece. Como quiere estar, lo digo a todos los ministros es que si papá es alto, si papá es alto, si sucede lo no, y como no le dice del no, este niño ha aprendido a tener tolerancia a la justicia. Cuando este niño se enamora con los empresarios, la dama le dice así, no lo quiero. ¿Ese niño qué hace? Bueno, de primera intención quiero felicitar al gobierno regional de Moquegua por esta inquietud de poder mejorar la calidad educativa de la región. Yo creo que la única forma de poder lograr niveles y estándares de calidad óptimos en el tema de educación es mejorando los niveles de conocimiento de los actores, en este caso de los profesores. Hoy día estamos terminando este taller de fortalecimiento de competencias psicopedagógicas e investigativas. He podido visualizar el interés que le han puesto en la presencia que ellos han tenido desde el inicio hasta el final del taller. Pienso que las expectativas son bastante grandes y un aspecto muy importante es el apoyo que está dando el gobierno regional. Señoras y señores, recibe el kit escolar, profesor Porfirio Pari Ventura y Chuña. En nombre de los profesores del kit escolar, quienes estamos acompañados y realmente los dos días del curso que ha habido son de mucha importancia porque se ha tratado de lo que es investigación de acción y de lo que es la neuropsicología psicopedagógica que necesitamos de repente saber o actualizarnos. De mano de los ponentes está haciendo la entrega de este material para el docente. Es así que el día de hoy se está culminando, se ha dado clausura al cuarto taller de capacitación de fortalecimiento a los docentes del nivel primaria. A su vez también se ha hecho la entrega de los kits, como usted puede ver, en cumplimiento del expediente técnico y yo creo que los docentes están muy satisfechos y ese material educativo lo van a utilizar en el trabajo diario con los estudiantes de cada institución educativa focalizada a nivel de las tres UGELs de la región. Excelente el taller que ha programado la UGEL en coordinación con el gobierno regional. Muy positivo. He asimilado bastante lo que es la psicología para poder solucionar problemas con los niños porque nosotros en el aula tenemos una intensidad de problemas. Y bueno, y ahora contenta porque por lo menos tengo el material que me va a servir para utilizar y trabajar con los niños. Y agradecerles al gobierno regional en primera instancia y a todas las personas que han tenido a bien organizar este evento porque ha sido de mucho interés y sobre todo de fortalecimiento para todos los maestros. Aplausos, por favor, para la maestra. Estamos seguros que hemos contribuido con un gran hito de arena, pero ustedes van a hacer un mar de conocimientos con todo lo que han adquirido el día de hoy. Gracias, colegas, por estar aquí presentes, por estar siempre al llamado de una capacitación. Y yo, como les digo, capacitarse es un reto, pero no debería solo adquirir el conocimiento, sino trasciender más allá de lo que nosotros somos. Y eso en la mejora de nuestros niños. Gracias nuevamente, colegas. El cuarto taller se ha desarrollado por parte del proyecto de entramiento del servicio educativo. Nosotros siempre, como viejo regional, apostando por la educación, que Boqueo siga siendo el primero para sentirnos orgullosos. Y todos estén con la inquietud de decir qué hace Boqueo. Creo que con este aporte, cada uno se va fortalecido. Muchísimas gracias, colegas, por estar aquí. Gracias a la mano de Notica y gracias a la doctora. Sí, fue interesante y creo que lo que hemos aprendido lo vamos a hacer en aula. Y bueno, creo que siempre el maestro está constantemente con esto capacitándose. Hacemos esta gentileza que ellos han tenido, previsión de la educación en Keboa. Creo que los maestros que hemos hecho estas dos jornadas de capacitación, estamos muy contentos, puesto de que esperamos plasmar todo lo que hemos recibido en nuestras aulas y así seguir mejorando la calidad de los niños y niñas. Maestros y maestros, permítanme, a nombre del maestro Rodríguez, darles nuestro más sublime reconocimiento y nuestra claritud eterna, porque los niños, estudiantes y adolescentes de ahora se van a padecer eternamente. Porque cuando ustedes vean pasar niños y niñas en prepa, padres de familia y luego abuelos, ustedes van a decir, no hemos vivido en paz, ahí está el fruto de los decenas, de cientos, de miles de profesionales que harán que la historia de Montego y de Perú cambie. Siendo así, a nombre de Caipo de Montego Villanueva, el clavo de los ciudadanos es el más grande. Muchísimas gracias.